Saludos, soy Axel Rivera y este es un unboxing de una cajita que me envió un amigo desde Dallas, Texas Mic Bice, Drones by Mic Bice Vamos a ver que nos llegó aquí, ¿verdad? Creo que son unos frames Me hizo un ofrecimiento y yo le dije, vale, claro, envíame, ¿por qué no? Vamos a ver, estoy aquí abriendo la caja, como pueden ver Es difícil abrirlo con una sola mano Pero estoy aquí ya con algo de práctica, miren De una, papá De una Aquí voy Un segundito Seguimos acá, mala mía, que lo tiré para allá Papel Wow, empiezan a salir cosas aquí Frame número uno Mic Bice Custom FPV frames Interesante, esto luce como un 5 pulgadas Tenemos aquí las piezas Wow, que bien, en serio Miren esto Pacho, que nítido Voy a montar esto, miren Dos mini drones aquí, micro drones Esto parece como Dos pulgadas 2.5 por ahí Veo que hay par de stickers también Seguimos Seguimos Este es otro frame más Esto luce como un 3 pulgadas Bastante grueso Eh, estas patitas se vean buenas Yo creo que este va a ser un buen frame para freestyle Cheguenlo Mic Bice Tenemos otro más aquí De los pequeñitos, miren Con todo el hardware Stickers Ready Ready, ready, ready Vamos a ver Y por último Miren esto Qué chulada 5 pulgadas Diablo Coño, Mic Te guiaste, hermano De verdad que sí Mic Bice Gente Pendiente Que vamos a producir algo de contenido Aquí Conretando nuevos drones Yeah Uh, parás Que vamos a producir algo de contenido 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 Gracias por ver el video